La promoción cultural en el exterior es fundamental, es nuestra mejor carta de presentación, es lo mejor que tenemos, es la mejor manera que tiene el mundo de conocernos, entendernos y eventualmente confiar en nosotros. Eso es al final de cuentas lo que se busca con la promoción de la imagen. Como los facilitadores de que sucedan muchos de los proyectos de promoción cultural en el exterior, trabajamos nosotros de la mano con nuestras representaciones, con nuestras embajadas y consulados en los distintos países y ciudades del mundo en donde se encuentran. La MEXID provee tanto de los recursos financieros para la promoción cultural como de contenidos, contenidos que nosotros gestamos, contenidos que nosotros proveemos y también les ayudamos en generar gestiones o negociaciones cuando son necesarias hacerlas. Lo que vamos haciendo es, como decía hace rato, es sumar esfuerzos, sumar a distintos actores. Por ejemplo, tengo un ejemplo muy reciente, el Museo del Quai Branly de París, que es el cuarto museo más visitado en Francia. Se acercó a nosotros porque ha tenido dos exposiciones, esta sería una tercera exposición sobre arte de Olmeca, pero ha tenido dos exposiciones anteriores que han sido sumamente exitosas. El arte de México y la cultura de México es muy taquillera. Entonces se acercaron nosotros y nosotros articulamos con la Secretaría de Cultura, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la Embajada de Francia, para que todos se sumen y podamos lograr el éxito de una exposición como esta. Ponemos las piezas del rompecabezas juntas para poder llevar a cabo estos eventos, que como digo, son nuestra mejor carta de presentación, son el poder suave que se conoce ahora y es la mejor forma de que nos conozcan, nos entiendan y eventualmente también confíen en nosotros para negociar cualquier otra cosa que tenga que ver con la diplomacia y con la creación internacional.